Bueno, y continuamos con una noticia que ayer sorprendió y mucho, y es que se dio a conocer el cartel definitivo del Festival Pirineo Sur de este verano 2024, y como cabeza de cartel, Ricky Martin. Y es algo que realmente ha dado mucho que hablar, que ha gustado, que ha sorprendido, y que queremos analizar, no solo Ricky Martin, sino todo el cartel, con nuestro querido Sergio Falces, director de Aragón Musical. Sergio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ha sido una sorpresa total lo de Ricky Martin. No nos lo esperábamos nadie. Sabíamos que iba a venir a España, eso seguro, y que pasaría por Aragón no lo imaginábamos, pero a Pirineo Sur, pues la verdad es que no. Claro, Sergio, porque es verdad que este festival es cierto que ha evolucionado mucho con el paso de los años, pero que comenzó siendo como una apuesta por la música más alternativa, más indie, más tribal, ¿no? Incluso por decirlo así, venía gente, bueno, de poco conocida y que poco a poco ha ido ganando muchísimo en prestigio. Es un giro y una apuesta interesante para el análisis. Pero yo sigo también apostando por los grupos que no conozco. Cuando empecé y cuando conocí a Pirineo Sur y empecé a ir, sí que es verdad que no había ninguna banda que a mí en realidad me sonara de nada. O sea, iba siempre y claro, el auditorio neutral de la NUZA es alucinante, el marco es incomparable y los grupos eran siempre buenos. Entonces yo iba a ciegas, entonces en aquella época ni siquiera existía Spotify, iba totalmente a ciegas y nunca, nunca fallaba a Pirineo Sur. Sigue sin fallar. Bueno, hay grupos como Malaco, Stake, por ejemplo, que ese tío P hace jazz. Sigue habiendo ese componente de grupo menos conocido a lo mejor popularmente, pero muy bueno. Y yo desde luego me perdería en el cartel, me iría por Ricky Martin, por supuesto, Lorena McKennie, Betusta Morla, son a lo mejor los cabezas del cartel. Rodrigo Cuevas, que ha renovado la música popular y que se está hablando mucho de él y que es un lujazo tenerlo ahí. Pero también a cosas a lo mejor menos conocidas que creo que merece la pena de verdad probar y aceptamos seguro. Bueno, vamos a ir por partes. Ricky Martin, de sobras conocido por todos. Ya podemos imaginar lo que nos vamos a encontrar. Desde luego es un lujo tenerlo en Pirineo Sur, tenerlo en ese escenario, pero estabas adelantando ya algunos grupos. De los más conocidos, si te parece, Betusta Morla. Betusta Morla, que además ahora mismo está en un momento precioso de su carrera y que también va a ser uno de los platos fuertes del festival. Es un momento en el que dicen que dejan de momento de hacer conciertos, o sea, va a ser uno de los últimos que podamos ver y se van a meter al estudio o de momento antes del estudio les tocará componer, les tocará parar y pillar carrerilla. Por lo tanto, es un momento en el que nosotros queremos ver a Betusta Morla más que nunca porque no sabemos cuándo va a ser el siguiente concierto. Que esté en Pirineo Sur, que no es el sitio habitual, rodeado de montañas, algo como el indie de este grupo, creo que se agradece y que lo queremos ver, que queremos comprobar cómo se portan ahí en ese escenario flotante de la Nusa. Y apuntabas también por Rodrigo Cuevas, que es cierto que este músico que apuesta por la música tradicional de su tierra, el folclore fusionando, algo que aquí en Aragón también nos gusta muchísimo y que ha encajado perfectamente con el gusto de los aragoneses también, va a traer muchísimas miradas y muchísimos espectadores. El tema Rodrigo Cuevas entra totalmente dentro de ese espíritu original de Pirineo Sur que todavía sigue estando también en este cartel. Por eso, porque siempre ha sido como música étnica, como word music y es justamente lo que ha hecho Rodrigo Cuevas. Ha pillado el folclore y lo ha renovado, mete vanguardia, mete electrónica, mete pop, mete lo que haga falta, pero además con mucho criterio. Y eso está gustando mucho en gente como Ideoipe, por ejemplo, Maut lo hizo ya hace unos años también desde Aragón. Ha encajado muy bien y los grupos de aquí también miran, miran además muy de cerca a gente como Rodrigo Cuevas. Luego tenemos también la representación más del mundo flamenco con Carmen Linares, ahora mismo una estrella, Sara Varas, que además puede ser un espectáculo inolvidable. Bueno, y del resto de grupos que decías, a lo mejor menos conocidos o menos populares. ¿Con cuál te quedarías tú? ¿Una apuesta de Sergio Falces? Oye, pues, bueno, Mon Laferte, que ya ha estado, Silvia Pérez Cruz, que ya ha estado también, no es apuesta, apuesta, porque sabemos que aceptamos seguro. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, La Noche del 21, donde tenemos flamenco, funk, mucho más, nuevos ritmos urbanos para gente joven. Yo, como soy muy joven, pues no me los quiero perder. Es el dúo La Plazuela y también, y eso, y Dodo Sounds, que irán juntos. Porque vamos a tener una fusión enorme de nuevas músicas, que también beben de las viejas músicas, también es muy, muy Pirineo Sur, y que yo creo que va a ser una fiesta. Y hay que recordar, además, que la fiesta, después de los conciertos, siempre sigue con DJs. Y esa va a ser una noche que yo creo que nos va a apetecer especialmente, porque como hay mucha electrónica y demás, nos va a apetecer mucho, mucho, mucho el bailar, bailotear y quedarnos ahí hasta que nos dejen. Bueno, y todas las actividades que se generan alrededor, talleres, encuentros, gastronomía. La verdad que es un festival que es una maravilla, que genera un ambiente estupendo. Y bueno, y este año apostando con un cartel de lo más llamativo. Sergio Falces, gracias por atender siempre a nuestra llamada. Un abrazo inmenso. Encantadísimo, Sirplebanca. Un abrazo enorme. Un saludo. ¡Gracias!